Mierda Se vivió con tanta espera, con tanto deseo, ese campeonato éramos un equipo humilde no era que teníamos un presupuesto importante acá se hizo todo con humildad se te afloja todo no te da la cabeza para pensar en toda la gente que querés pensar es algo divino que muy pocos los pueden disfrutar